Rolando Hernández 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 Pues les invitamos, es una invitación general, ¿verdad? No solo para niños, sino que niñas, ¿verdad? Ahorita con este grupo estoy súper contento porque lo estamos manejando despacio Estamos en el proceso para una eliminatoria, que creo que se juega dentro de un mes Y pues para ello le estamos dando más, ahorita más carga Porque queremos llevarlos a esa eliminatoria, ¿verdad? Que primero Dios, ¿nos va bien? O más a más no sabemos, ¿verdad? Porque las demás escuelas ya tienen hasta dos años de estar trabajando con niños de esta edad Pero nosotros estamos evolucionando para que ellos vayan avanzando poco a poco, ¿verdad? Y los padres de familia que quieren traer a los niños de esta edad o más hasta 18 años Tráiganlos, tenemos los horarios para ellos martes y jueves Y cuatro de la tarde a cinco y media de la tarde Los días viernes tenemos a las cinco de la tarde con ellos Para irlos evolucionando más Teníamos el día sábado, pero lo cortamos porque algunos no pueden, ¿verdad? Efraín, tengo once años ¿Cómo te sientes estar entrenando? Se siente bonito, pero el ejercicio también lo llega a cansar a uno, pero se tiene que esforzar uno ¿Te gusta practicar el baloncesto? Sí ¿Te gusta cómo te enseña tu profesor? Sí ¿Qué es lo que has aprendido? Pivotear También nos han enseñado a defendernos Nos han enseñado también a cómo controlar el balón ¿Y una invitación que puedes hacer a los demás niños para que vengan a entrenar también? Que vengan porque es gratis y también para que aprendan un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!